La vida es así, te acostumbrarás, no son solo alegrías Conócete bien y ya crecerás, exprime el día a día El cielo es azul y nunca lo dudes, contigo estaré Caiga un chaparrón, se apague la luz, no importa lo que nos pueda pasar Mientras me des la mano nada te va a faltar Parece que allí eras un bebé y ahora eres mujercita Y si me miras así no lo puedo evitar, te daré todo, todo, todo cuando quieras Mi tiempo, mis sueños, todo mi corazón y la promesa de que Caiga un chaparrón, se apague la luz, no importa lo que nos pueda pasar Mientras me des la mano nada te va a faltar El monstruo está aquí, enfréntate tú, no importa lo que nos pueda pasar Teniendo esa sonrisa Y si alguna vez sientes que no puedes más Recuerda que yo siempre estaré pendiente Un paso por detrás de ti El monstruo está aquí, enfréntate tú, no importa lo que nos pueda pasar Teniendo esa sonrisa Nada puede fallar Te quiero estar aquí, enfréntate tú, no importa lo que nos pueda pasar Ni siquiera te iba a faltar Ella es una börja Mi chica